qué tal amigos buenas noches buenos días y buenas tardes según el sector del planeta tierra donde nos estén viendo y escuchando en esta oportunidad hemos invitado a marcelo larrea él está desde quito desde quito ecuador queremos darle la bienvenida a marcelo larrea igualmente buenas noches buenas tardes buenos días independientemente donde estén todos ustedes gracias a oscar por esta gentil invitación a compartir un diálogo que esperamos sea el mayor interés para todos bien marcelo larrea es periodista sociólogo profesor universitario fue postulante a la presidencia de la república del ecuador por alianza tercera república alba y hoy es coordinador de democracia sí marcelo qué es democracia así y por qué bueno democracia sí es un colectivo de diversas organizaciones políticas nacionales y locales provinciales cantonales incluso parroquiales que aglutina incorpora integra en una plataforma común la perspectiva de una necesarísima lucha en el ecuador actual por los fundamentos de la república y de la democracia que han sido devastados con el proceso de degeneración del corregismo la ilusión de la revolución ciudadana muy pronto se mutó en la construcción de un liderazgo caudillista clásico que tuvo en correa su máximo exponente en el último periodo ha degenerado en posiciones claramente racistas lo cual ha lesionado los derechos democráticos y republicanos construidos a lo largo de la historia por la sociedad ecuatoriana y nos ha obligado a crear una plataforma democrática de una amplia convocatoria a la sociedad ecuatoriana para rescatar la los fundamentos de la república la independencia separación y equidad de poderes y los fundamentos de la democracia de una nueva democracia que la estamos planteando como el vehículo para que efectivamente el pueblo ecuatoriano pueda ejercer el poder una democracia que surge con los parlamentos barriales los parlamentos parroquiales los parlamentos cantonales provinciales y el parlamento nacional como formas directas de participación política del conjunto de la ciudadanía pero además la perspectiva de la democracia es no solamente la democratización política urgente para frente a un régimen que degenera rápidamente en políticas de carácter fascista sino además la democracia económica y la democracia social que también ha sido gravemente lesionadas por esa perspectiva fascista marcelo cuando tú hablas de organizaciones y personas que son parte de democracia si a quién te refieres bueno nos referimos por ejemplo a el movimiento iniciativa ciudadana el movimiento avanzada popular al movimiento por poder ciudadano al movimiento revolución ciudadana a la alianza sáchila al movimiento no de mayo de una diversidad de movimientos que constituimos democracia si anunciamos el pasado 19 de noviembre del 2014 el país que habíamos conformado una nueva plataforma política y no se agotan todos los nombres serían muy largo referido a todos a nivel personal de personalidades o de hombres conocidos en ecuador el movimiento político es un movimiento al mismo tiempo social se define además con un movimiento cultural y ambiental de manera que hay personalidades que han tenido una actuación política relevante en el país como gustavo larrea o digo borja que fueron en su momento exponentes de los aspectos progresivos de la denominada revolución ciudadana que tomaron distancia cada uno a su tiempo del proceso de degeneración del correísmo y hay artistas de gran jerarquía como esto alba por ejemplo que son parte de democracia así que están desarrollando su actividad y su militancia política en el ámbito cultural y de igual manera distintos exponentes de la danza la pintura la literatura como de diversos movimientos sociales defensores de la naturaleza en una época en la cual la ilusión de la protección del yasuní fue traicionada por correa con la negativa a la juventud de ir a una consulta popular sobre su pretensión de explotar el yasuní y además con la sustitución de los derechos de la naturaleza por la obsesión por extraer la mayor cantidad de dinero posible de las raíces de nuestra amazonía una de las de los planteamientos de democracia si es la revocatoria del mandato de correa no cierto cuál es el fundamento principal y conocemos de que ha tenido ese llamamiento una convocatoria interesante colegio de cómo cómo ven y cuál sería el futuro de la revocatoria del mandato pero fundamentalmente democracia sí tanto al presidente correa que pente la eliminación del 40% del aporte del estado al fondo de pensiones de la seguridad social hicimos porque el sistema previsional descansa precisamente en acumulación de reservas actuariales para el pago de obligaciones del futuro la eliminación de ese 40% anual implica descalabrar de celebrar desorganizar destruir las reservas actuariales y en consecuencia lesiona al conjunto del sistema previsional además implica la violación de la constitución establece claramente que ninguna institución del país ni el presidente de la república ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo ni el poder judicial ninguno de los poderes puede intervenir en los fondos de la seguridad social porque son propios y distintos a los del fiscos en el caso ecuatoriano el sin nuestro sistema de seguridad social pertenece a los afiliados a la seguridad social no es del estado no es de la empresa privada es de los millones de trabajadores están afiliados al seguro social y de los millones de campesinos que son parte de la seguridad social en consecuencia la intervención en sus recursos de sus fondos que menoscaban su patrimonio constituye una lesión grave al conjunto de la sociedad ecuatoriana empezando por los derechos de los abuelos y de los padres que han terminado su vida laboral a tener una vida digna con una presión jubilar digna está gravemente amenazada por la eliminación de este aporte en segundo lugar el gobierno del presidente correa él mismo anunció públicamente que no pagarán y 20 centavos de la deuda que 10 tiene perdón que el estado tiene con el instituto ecuatoriano de seguridad social por la cobertura de los servicios de salud a los jubilados y a las personas que sufren de enfermedades catastróficas estos dos elementos fueron la causa por la que pedimos que el presidente vete esa ley la respuesta del presidente fue inmediata apenas se conoció el contenido de la rueda de prensa que realizamos el 17 de abril él corrió al palacio de gobierno a poner el ejecute ese proyecto de ley para impedir que la sociedad ecuatoriana debata sobre esta petición nosotros declaramos en esa rueda de prensa que si el presidente ejecutaba esa ley sobre recaería en todas las responsabilidades de la destrucción del sistema de seguridad social ecuatoriano y que a consecuencia tendríamos que pensar en la revocatoria de su mandato el primero de mayo pasado más de 300 mil ciudadanos de 33 ciudades distintas del país se pronunciaron prácticamente al unísono fuera correa fuera en la marcha de los trabajadores a la que concluyeron no solamente los trabajadores sino campesinos intelectuales sectores medios que han sido gravemente afectados por las políticas de precarización de la economía y de destrucción de los derechos democráticos del pueblo ecuatoriano entonces el colectivo democracia sí se reunió y decidimos anunciar al país el 7 de mayo pasado que planteamos la revocatoria del mandato del ciudadano rafael correa de la presidencia de la república estamos realizando las lecciones preliminares antes de formalizar la petición al consejo nacional electoral esperamos que están no sea bloqueada artificialmente que el consejo nacional electoral cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales y que podamos ir a la revocatoria del mandato y el pueblo ecuatoriano pueda expresarse democráticamente en las urnas sobre este tema el marcelo conocemos que el seguro siempre ha sido caja chica de todos los gobiernos no es cierto este gobierno tiene problemas graves económicamente hablando entonces un poco enfrentar la cuestión legal que hay que hacerlo que hay que instrumentarlo entonces no será que solamente estamos yendo al lado legal y no precisamente a combatir y a denunciar los verdaderos problemas de este de este gobierno bueno nosotros venimos señalando que este gobierno en noche a ocho años y es más lo hemos demostrado con cifras se ha tragado entre comillas más de 280 mil millones de dólares la el buen administrador y si y es buen administrador político en lo que se en lo que tiene que distinguirse precisamente en saber administrar los recursos y ocurre que este gobierno ha tenido cantidades que ningún gobierno ha tenido lo hemos señalado en este medio si comparamos con los ingresos anuales los presupuestos por ejemplo del coronel lucio guti gutiérrez él tuvo alrededor de cuatro mil millones de dólares en este año llega a cerca de 50 mil millones de dólares entonces no denunciar no enfrentar eso como un hecho evidente a mí me parece que puede ser riesgoso cuál es su criterio bueno fundamentalmente el hecho de que tengan que acudir a meter las manos de los fondos del sistema previsional ecuatoriano es una confirmación del fracaso del gobierno del presidente correa es el gobierno que más recursos ha administrado a lo largo de toda la historia de la segunda república entre 1830 y el 2006 y la crisis en la que se debate por su obsesión por el dinero le lleva a destruir un sistema de seguridad social construido con gran esfuerzo y extraordinario talento durante 87 años que representa la principal estructura económica y social del país que garantiza más de un millón de campesinos el derecho al único al único derecho serio que tiene en la sociedad actual que es el seguro campesino y que permite que cientos de miles de jubilados y beneficiarios y beneficiarias de pensiones de montepidio puedan vivir dignamente este es un aspecto evidentemente pero es un aspecto que tiene que ver con la columna vertebral de los equilibrios mínimos de la sociedad ecuatoriana al destruir la seguridad social el gobierno del presidente correa ha llegado al punto máximo de un proceso de descomposición y a la prueba más concluyente del fracaso de su administración porque como lo dijo el libertador simón bolívar la mejor sociedad es de aquella que puede ofrecer la mayor suma de seguridad social a sus ciudadanos y lo que estamos viendo ahora es que un proceso como de la seguridad social ecuatoriana que se construyó durante décadas que fue amenazado por un proyecto de privatización de la seguridad social en la década del 90 en la época de gloria de las políticas neoliberales y que las derrotamos en una consulta popular también hoy se enfrenta a un proceso ya no de privatización sino de destrucción de la seguridad social y de precarización de la seguridad social los derechos de nuestros abuelos de nuestros padres de hoy y de mañana están gravemente amenazados en este aspecto y éste ya ésta ya es la gota que derrama al vaso esto por supuesto no excluye de ninguna manera la crítica a la conducción económica social política jurídica del gobierno de correa hay temas que revelan claramente su orientación fascista como por ejemplo el código orgánico integral penal una inspiración filosófica fundamental radica en el derecho del derecho del enemigo el derecho elaborado por los juristas nazis en la nefania kirchneriana y que sustituye el principio de presunción de inocencia por de presunción de culpabilidad en el cual los ciudadanos somos vistos como enemigos del estado y se protege los derechos del estado no los derechos de las personas ni los derechos humanos estamos enfrentándonos a una ley orgánica de comunicación que pretende mutilar el derecho de la sociedad a pensar a informarse y a conocer son medidas de carácter jurídico de típico corte fascista tiene el propósito de intimidar a la sociedad ecuatoriana pero además tenemos la construcción de una creciente dependencia del capital extranjero la magnitud de la deuda externa que se ha acumulado en el ecuador en el periodo del presidente correa supera con creces toda la deuda que se acumuló en el periodo precedente de manera que la tal auditoría de la deuda que se hizo en el primer periodo del gobierno actual y ha quedado absolutamente nada será necesaria una auditoría a fondo de la deuda acumulada con china por ejemplo que la magnitud no se conoce en relación a la política petrolera tenemos los mismos problemas lejos de que el ecuador haya avanzado un proceso de industrialización y desprimarización del sector petrolero que sigue siendo la principal fuente de ingresos de divisas de la economía del país lo que hemos tenido es una reprimarización del sector petrolero con consecuencias gravísimas para la economía nacional tenemos además la amenaza del saqueo minero del país que está en curso que ha generado una gran resistencia en todos los ciudadanos de las provincias afectadas en todo el país tenemos además el establecimiento de un régimen tributario está dirigido a la extorsión tributaria de los ciudadanos hoy por hoy la principal fuente de ingresos fiscales son precisamente los impuestos que pagamos los ecuatorianos todos los días el IVA que es un impuesto a la vida y una cadena de impuestos que acaba de anunciar el presidente correa uno nuevo más en su alocución al cumplir su aniversario más de su ejercicio del poder el pasado 24 de mayo señaló que va a incluir un nuevo impuesto a la herencia de hoy en adelante las herencias que superen los 35 mil dólares que es una cifra insignificante serán gravemente afectadas con nuevas cargas tributarias mira a propósito del informe deben subirse los impuestos pero las herencias de las personas pobres grabables con impuestos es una agresión a los derechos humanos y al derecho a la vida de nuestros compatriotas mira a propósito del último informe y a propósito precisamente de los pobres en ese informe él señala de que este gobierno reduce la pobreza y yo insisto eso porque porque tú sabes que hoy desde el punto de vista técnico a través del marketing político creando escenarios inexistentes y vendiendo imágenes que no son insistentemente a través en ese en el caso de ecuador de el tremendo equipo crean realidades que no existen en él señala como gran éxito la reducción de la pobreza en el ecuador que dicen que dice democracia si al respecto bueno fundamentalmente este es un reconocimiento otro reconocimiento del fracaso del gobierno del presidente correa porque si bien existe una producción de la extrema pobreza y los índices que él ha obtenido en sus ocho años de gobierno son menores a los índices obtenidos en los ocho años de gobierno anterior mientras en los ocho años precedentes la pobreza se redujo a un 7.26 por ciento nos referimos siempre a la pobreza extrema en el gobierno de él se han reducido apenas en un 7.12 por ciento ni siquiera ha llegado a los niveles de los gobiernos neoliberales precedentes pero además de esta constatación tenemos que subrayar que el gobierno de correa como lo hemos dicho ha administrado recursos sustancialmente superiores a los gobiernos precedentes pero hay otros problemas fundamentales el más sustantivo de ellos es que la política contra la extrema pobreza es la política neoliberal ordenada por el mismo fondo monetario internacional e iniciada por el gobierno de magua de 1999 que consiste en el llamado bono de la pobreza o bono de desarrollo humano que de ninguna manera implica que un ciudadano haya salido de la extrema pobreza tanto que quien percibe más de 2 dólares 75 centavos día es considerado como que se ha liberado de extrema pobreza esa cifra es absolutamente insignificante apenas llega al 10 15 por ciento del valor de una canasta familiar básica lo cual revela que es un verdadero fraude la pretensión de que los ciudadanos que superan ingresos de 2 dólares 75 centavos por día están fuera de el umbral de la extrema pobreza esto denuncia el fracaso de sus políticas y además él la presentó como el gran logro de su gobierno si ese es el gran logro de su gobierno podemos presumir cuáles serán los aspectos de los que no ha existido ningún logro si el gran logro es realmente la exposición de un fracaso y a estos temas hay que subrayar que la naturalmente la pobreza tiene que ser combatida integralmente y superar integralmente a través de la inclusión productiva a través del acceso a la instrucción de la educación y ninguno de estos aspectos ha tenido lugar en el caso de la educación por ejemplo estamos viviendo una contra revolución educativa que está lesionando el derecho de nuestros niños y de nuestros jóvenes al acceso a la universidad al acceso al bachillerato técnico hoy por hoy los mecanismos de acceso a la universidad y marginan a cientos de miles de jóvenes de su derecho a ingresar a la universidad a escoger su carrera universitaria a estudiar en el sitio donde viven lo cual ha implicado que una gran parte de la juventud tenga que hipotecar su vida con el sistema financiero privado para poder financiarse sus estudios universitarios en universidades privadas esto es una forma cubierta de... Marcelo, estamos llegando al final de este primer segmento y a propósito quisiera que en el próximo hagamos un poco una evaluación un poco más amplia de lo que ha significado el gobierno de alianza país o de correa desde el año dos mil siete o dos mil ocho hasta ahora que hagamos un un balance rápido y y veamos las cosas positivas y negativas bien a ustedes les esperamos después de poquísimos momentos muchas gracias por estar con nosotros y y y y y y y y